El pasado 1 de marzo, hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad festejaron otro año de una tradición que es considerada radical para unas personas, aunque para otros es agradecer un año más de vida, un milagro o pagar alguna manda. Cientos de fieles a San Juan Bautista se dieron cita para celebrar el martes de carnaval en San Juan de la Vega, demostrando la devoción que le tienen tronando pólvora artesanal que ellos mismos fabrican, en esta tradición de más de 400 años. En esta tradición, los fieles colocan bolsas llenas de pirotecnia artesanal, amarradas a un marro y lo hacen tronar al golpear un metal colocado en el suelo. Pero no todo fue felicidad, ya que 52 personas resultaron heridas y al menos dos fueron trasladados a un hospital. Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, fue un martes tranquilo, donde participaron 200 elementos de protección civil, bomberos, policía municipal, tránsito, policía vial y fiscalización. Y tú, ¿qué piensas sobre esta tradición? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.